Regresamos ya a la parte final de su programa, lo que ellas quieren. Tu teléfono, Gaby, ¿dónde podríamos hacer una cita contigo para consulta? El teléfono es 1523-0743, siempre hay una contestadora, hay que dejar dicho que el mensaje va dirigido para mí y también un teléfono al que yo pueda regresar la llamada. Ok, 1523-0743, Gabriela Maldonado. Karina, dijimos que íbamos a voltear a vernos a nosotros porque yo conozco una persona que es todo lo que dice, pero sus relaciones son muy largas, es bandera roja, bueno, hay que voltearnos a ver nosotros. Dice que si esto solamente pasa en pareja o también en las relaciones con la familia. Bueno, con la relación, la mayoría de las personas y cuando hablamos de distintas patologías, de personas que se quedan ensimismadas, de personas que se quedan ya hasta en lo más más grave, por lo general esta burbuja de narcisismo en donde se puede encerrar aún la persona, pues con un grado de psicosis más grave incluye a los familiares más cercanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera pudo separarse de los familiares más cercanos. Ok. Mira, Karla dice, me gustaría saber qué es lo que hace una persona, lo que hace que una persona se fije constantemente en este tipo de personas emocionalmente poco comprometidas. Yo tengo una frase, los elefantes se juntan con los elefantes y las jirafas con las jirafas. Probablemente es porque yo ando cogiendo de la misma patita y entonces eso es lo que es como reconfirmar lo que yo ya sé, ¿no? Me van a abandonar y me pongo con personas abandonadoras y las personas abandonadoras no se pegan porque tienen temor a que las abandonen. Entonces, pues es huevo con lo mismo. María del Refugio, me gustaría escuchar su programa por medio de Facebook. Vivo en Tampico, Tamaulipas, pero no sé qué hacer para escuchar el programa. Por Facebook, no, pero nos puedes escuchar por Internet. Ahorita le voy a pedir a mi productora que te ponga la página. Si me estás escuchando, ahí te va. www.zona3.mx Y en esta página, en esta plataforma, tú nos puedes escuchar y este, en vivo. A veces medio lentito, ¿eh? A veces pasan 15 minutos y yo sigo hablando y ya estoy en la otra estación, pero no se escucha. Y en el canal de YouTube, que ahorita te digo cuál es. ¿Me lo soplan, por fin? Es este, a ver, ahorita te digo cuál es el canal de YouTube. YouTube.com Diagonal Zona 3 MX Diagonal Zona 3 MX Ahí puedes escuchar los programas. ¿Ya los suben completos? ¿Sí? Ah, porque antes únicamente subían fragmentos, que ya los suben completos. Ahí nos puedes también escuchar, ¿no? Y un saludo para Tampico, Tamaulipas. Dice, Mi novio se enoja conmigo porque dice que no soy sincera en el tema de mi pasado. Otra vez, ayer te la contesté, reina. Ayer te dije, ya te había contestado esa pregunta. Un novio que quiere saber acerca de su pasado. Bueno, híjole, el tiempo se nos va. Muchas gracias a Rosy desde Austin. Y se hace un gusto escucharla con un tema más. Que te extrañan a ti y a José Luis. Muchísimas gracias por todos los saludos. Nos han hablado también al consultorio a saludarnos. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, como comentaba usted, aquí estamos uno y uno los miércoles. Sí, los miércoles aquí están. Y cuando yo me voy, a veces, cuando pueden, me suplen. Próximamente. Pues, muchísimas gracias, Gaby, nuevamente tu teléfono para... Claro, es 1523-0743. 1523-0743, los teléfonos de Gaby Maldonado. Deja su teléfono. Un recado que es para ella porque la contestadora es compartida. Y bueno, ya hace su cita. Mil gracias, Gaby. Como siempre, súper interesantes las aportaciones de Gaby Maldonado. Mil gracias a usted por el favor de su atención. Yo lo espero mañana en punto de las 11 de la mañana, hora del Centro de México. En este es su programa, Lo que ellas quieren. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.